Hola, hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial, soy Maribel Os doy la bienvenida a mis queridísimos Capricornio Claro que sí, un día más A este vuestro canal A Tarot, al Magitano Un placer Capricornio, encantadísima De nuevo de estar compartiendo Prediciones bonus con todos vosotros Vosotras, muchísimas gracias Por vuestro cariño Un segundito me estaba haciendo un recogido En el pelo, sabéis, bueno lo sabéis Porque no me conocéis físicamente Pero siempre os lo digo Tengo el pelo semilargo, muy bien cuidado Eso sí, cortado, tapeado Muy bonito, pero semilargo Entonces se me había Quitado la pinza Y se me estaba viniendo todo el pelo A la cara y me estaba haciendo así un recogidito Hacia un lado que además ahora se lleva mucho Y queda monísimo Bien Capricornio, mis amores, lecturas y predicciones Bonus, enseñar también De mi agradecimiento hacia todos vosotros Vosotras por los likes Y las visualizaciones que me venís regalando En todos y cada uno de mis vídeos Vamos a hacer una lectura intensa Una lectura profunda De todo aquello que tú tienes que saber A la voz de ya De todas esas situaciones Que te van a resultar más interesantes De saber y que van a ser más importantes Para ti, para Capricornio En Sol, Luna, Venus o Ascendente Gracias por los likes, visualizaciones Por compartir mis vídeos Muchísimas gracias también por vuestro cariño Gracias como siempre a mis antiguos suscriptores Y gracias y bienvenidos a los nuevos A quienes no lo estéis os invito a suscribiros Capricornio desde ya totalmente gratis Y sin compromiso alguno Sin comprometerte a nada Es importante como también el hecho De que tú actives campanita En cada uno de los vídeos Que veas Cliques en la opción que dice todas Para que te llegue todo el contenido Que yo siga subiendo diariamente Y no te pierdas nada Son lecturas muy generales Capricornio Capricornio Sol, Luna, Venus, Ascendente Vamos a cortar ya Son lecturas generales Por ello Mis amores Eso lo tenéis que tener muy en cuenta Y debéis de ir tomando Solamente todo aquello Que bueno Que realmente os esté resonando Y adaptarlo y amoldarlo A vuestra historia Adaptarlo y amoldarlo A vuestra situación Lo que no Pues es tan sencillo Como que lo sueltes Y se lo dejes al universo Que tal vez a otros Capricornios Les resonará De todos modos Mis Capricornios Mientras coloco os explico Son lecturas a tiempo divino No tienen fecha de caducidad Por lo tanto ¿Qué sucede? Que puede haber gente Capricornio Que hoy estéis viendo el vídeo No se esté resonando Absolutamente nada Lo veáis Tal vez Bueno Pasados unos días O por qué no Unas pocas semanas Te esté resonando todo Casi todo Vamos con la tirada Y os muestro Como hago siempre Capricornio Las tres Yo no las he visto Las tres Que he sacado De cortesía Para dejarlas Para el final del todo A ver qué mensaje Tienen para ti Las dejamos aquí Apartaditas Y tenemos cuatro líneas De cartas Cuatro Cortamos estas Segunda línea de cartas La se puede quedar aquí Y vamos con la primera Lo que corresponde A tu persona No a tu persona de interés Sino para ti mismo Para ti misma ¿Vale? Todo aquello En líneas generales En todos los ámbitos De tu vida Lo que salga Lo que nos indiquen De salud De trabajo De amor Y de economía De salud Ya os digo Como siempre Que no son diagnósticos Es una orientación preventiva Que cualquier situación Que tú te sientas Que tenga que ver Con tu salud Con alguna irregularidad En tu salud Capricornio ve al médico Mira Aquí lo primero Que nos están mostrando Para Capricornio Alguna carga Que lleváis muy grande Hay una situación Donde tú dices Yo ya no puedo más Si es empresa familiar Sientes Yo voy a ir hablando De varias situaciones Que yo vaya viendo aquí Y me vayan indicando Mis guías espirituales A través de la canalización ¿Bien? Para unos será una situación Lógicamente Para otros otra Y para otros Para otro grupo de Capricornio A lo mejor ahora mismo No te está resonando nada Pero insisto Y me repito Si ves el vídeo Pasados unos días Corazón O unas semanas Probablemente Te esté resonando todo O casi todo Bien Dicen Capricornio Llevan algunos de ellos Un grupo en especial Un grupo concreto Y más minoritario Una carga Que ya no puedes más Si tú estás llevando a cabo Una actividad En una empresa A nivel familiar Pues es como que tú sientes Y consideras Tú No es que lo diga yo Que gran parte del trabajo Se te está Agarrando a ti Que gran parte del trabajo Te está tocando Perdón Lo he dicho Me confundí Disculparme Que gran parte del trabajo Te está tocando Hacerlo a ti Me he expresado mal Me confundí El que tiene boca Se equivoca Entonces dices Yo ya no puedo más Dios mío Pues aquí en este caso Se te indica Que bueno Hables con las personas Que tengas que hablar Y que el trabajo Se reparta Otros u otros Esta sensación La sentís En una empresa Que tú trabajas Por cuenta ajena Y otros u otros Se puede dar el caso De que estéis cuidando Entre varias personas A un familiar Que está ya Bueno pues Con salud deteriorada O que es muy mayor Y donde tú Consideras que tú estás Acarreando con más horas Que a ti Te está tocando Prácticamente Todo Pues ante eso Para uno tiene boca Capricornio Para eso tiene uno boca Para hablar Y para Bueno pues sin discutir Y sin nada Poner cada situación En su sitio ¿No? En su lugar Frente a esta carga Sea del tipo Que sea Capricornio Sea del tipo Que sea Insisto Aunque sea pesada Puesto que cada uno Disculpadme Si me venía el pelo a la cara Cada uno vais a tomar Lo que tenga que ver con vosotros Sea esta carga De lo que sea Ante esto Viene Viene una comunicación Buenísima Y extraordinariamente Extraordinaria Para ti Valga la redundancia ¿Vale? Y bueno Pues en cierto modo Esta comunicación Para algunos de vosotros Tiene que ver Tiene que ver con dinero ¿Vale? Tenemos ahí el paje de oro Tiene que ver con dinero Porque si tú pides un aumento Por esta situación Se te va a estar dando Si tú por ejemplo Estás en un puesto de trabajo Por cuenta ajena Y ya no puedes mar Por las circunstancias Que estamos hablando U otras Pero que te estén ocasionando cargas Y estás moviendo energía Vas a tener comunicación De una empresa Que te viene ofreciendo trabajo Y es un sitio En el que vas a estar Muy pero que muy bien ¿Vale? Muy pero que muy bien Esto tiene que ver Para gran parte de vosotros Yo aquí no tengo nada A nivel de que tenga que ver Con tema sentimental Entonces lo que no tengo No me lo voy a inventar No va conmigo Tenemos aquí Este rey Este rey de Espadas Energías de aire Lo que os digo Aquí vais a estar Firmando contrato Si tú ya no puedes más Con este sitio Y estás moviéndote Tú vas a tener comunicación Ahí tenemos la comunicación Ahí tenemos la comunicación Tiene que ver con dinero Con mejoras para tu economía Y tiene que ver también Corazón Con ese trabajo Que te van a estar ofreciendo Donde vas a estar Firmando contrato ¿Vale? Para otros u otras Hay alguna situación Que tú dejas atrás También laboral Y que vas a emprender Vas a tener una buena noticia De que se te concede Ese permiso Esa licencia Lo que quiera que sea Ese documento Que faltaba ¿Vale? Y por fin Ese proyecto Tres de oros Tú lo vas a poder Poner en marcha Sea solo Solo A por tu cuenta O sea con algún socio O socia Otros u otras Llevas una carga En tu economía Caótica O sea que ya no puedes más Consideras que se te debe Un dinero Consideras que se te tiene Que entregar un dinero Que es tuyo Tenga que venir De donde tenga que venir Pero donde es algo Que tú lo pusiste En manos de la ley Porque tenemos aquí El rey de espadas Fijaros todas las cosas Que a mí me están hablando Aquí Yo estoy en obligación De pasaroslas todas Para que cada uno Toméis lo que os corresponde De esta situación Que tú ya dices Yo ya no puedo más Que a mí se me deba Ese dinero que es mío Y que yo las esté pasando Como las estoy pasando Ahí va a decir una palabra Pero no puedo Fatal Fatal de los fatales Bueno pues Viene esa comunicación Viene esa comunicación Super positiva Esa comunicación Te la viene dando Tu letrado Rey de espadas O recibes un documento O una comunicación De la misma ley ¿Por qué no? ¿Vale? Y lo mismo Es dinero Y es algo que vais a estar Celebrando Mirad todo lo que yo sé Cotorreado En el buen sentido Frente a esta situación Eso es lo que tenía que ver Con tu persona Lo que va a suceder pronto El pasado Seis de copas ¡Oh! Qué bonito Bueno, bueno, bueno Esto es la creen De la creen Mis amores Esto es la creen De la creen Mira Tú dejaste atrás Una situación Lo has dejado atrás Una situación Esto sí que tiene que ver Directamente con temas Sentimentales Lo has dejado atrás Lo has dicho Siete bastos Paso ya de esta persona No quiero saber más nada Se acabó Ahora bien Esto de pasar de esta manera Y de huir de esta situación Fue en el pasado Ahora Esta persona del pasado Que es Este rey Este rey de bastos Persona con muchas energías De fuego Aguilio Sagitario Ascendente en fuego No te quita su mirada Aunque sea a través De redes sociales Te sigue Quiere saber Si tiene todavía Alguna posibilidad ¿Por qué reina de copas? Pues porque sigue sintiendo Muchísimo Muchísimo amor Por ti Y te lo quiere decir Mirándote a los ojos Y viene a ti Con total firmeza Ya lo demás Va a depender de ti ¿De acuerdo? Aquí Quien no hayas tenido A ver Una sustración O algo que te hayan quitado O algo O algún engaño O una estafa Una sustración O una estafa Es lo mismo Esto nos dice El ermitaño Que parece que ya ha pasado ¿Vale? Es que vais a estar Nos dicen aquí Teniendo alguna noticia Vais a estar teniendo noticias De esa sustración De ese robo De esa estafa El ermitaño Nos dice que es algo Que ya ha sucedido Para gran parte de vosotros Pero no quiere decir Que no tengáis cuidado Capricornio En los próximos días Mis amores Porque para algunos A lo mejor esta situación Se pudiera venir dando ¿Vale? Lo que pasa Mira Es 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 una situación Que a ti te ha destrozado Bastante tu corazoncito Metafóricamente hablando Capricornio Pero dicen Que tú Frente a esta historia Hay una noticia Y algo que llega a ti Tres de copas Lo veis ahí Que tú lo vas a estar Celebrando por todo lo alto Con tus amistades Con gente que te quiere Con tu familia ¿Vale? Porque aquí dicen Tú vas a tener noticias De alguna manera O de que O de que han detenido A esta persona Supuestamente Que te sustrajo Que te estafó O que te engañó De alguna manera ¿Vale? Esta persona del pasado En algunos de los casos Siento que es hombre En otros es mujer Para gran parte De vosotros Fue hombre Todas las penas Que tú has pasado Todo lo que tú has pasado Ahora recae Sobre esta persona Del pasado Que te lo hizo Y vais a tener Alguna noticia Que desde luego Lo vais a estar Celebrando por todo lo alto A quienes No os haya ocurrido esto También se puede dar El caso De que alguien Que tú conoces Del pasado O por alguna historia Que puede tener Que ver con el pasado No para todos Y para algunos Cuidado también Con una posible traición Cuidado también Con que te puedan venir Quitando algo Aunque algunos de vosotros Ya estáis A la expectativa Porque hay de una persona Que ya conocéis Hace tiempo Que no os fiáis Para nada Pero sea lo que sea Vais a salir Airosos Totalmente Con el triunfo Total y absoluto Y celebrando Esta historia Esta situación Me dispongo ahora Que ni las he visto A levantar Las tres cartas De cortesía Vamos a ver Que tres mensajes Hay Pues aquí Para otro grupo De vosotros Igual Ocho de copas Te alejaste De una situación De alguna persona O un grupo de personas Pues a nivel de amistad Para otros u otras Es a nivel sentimental Tanto lo uno Como lo otro Aquí hay una persona Que reconoce Que te hizo daño Que reconoce Que se comportó Contigo muy malamente Que tú no te lo merecías Capricornio Y te está siguiendo El paje de espadas A través de redes sociales O está preguntando A gente que conocéis En común Por ti ¿Vale? Entonces Dicen que le cuesta trabajo Porque tiene Tiene cierto temor ¿No? Tiene cierto temor A que como sabe De su mal comportamiento Tú le puedas dar El no Entonces De momento Sale con duda Esta persona Está muy dudosa Si hacerlo O no hacerlo Si contactar contigo O no Pero es lo que tiene En su mente Su conciencia Totalmente intranquila Míralo O mírala Puede ser hombre Como puede ser mujer Y paje de espadas Te está espiando Quiere saber En algunos de los casos Porque es un amor Y quiere volver En otros de los casos Es una amistad Que te dañó Pero te quiere recuperar Voy a dar numeritos Yo siento que En los cuatro bonus Que he subido No En los tres Primeros bonus Que he subido En los tres signos de agua Yo me tenía que ir a grabar A la productora de televisión Y no tenía tiempo Ya de entretenerme A dar números Lo siento muchísimo Por mis tres queridísimos Signos de agua De verdad Ya en los siguientes Sí Entonces ayer subí Como video bonus Sagitario Y así tuve tiempo Y di los numeritos Y ahora Y en Géminis también Que lo voy a subir ahora Y con vosotros igual Pero No tuve tiempo El otro día Lo digo por si escucha Este video Alguno de mis tres signos De agua Queridos De verdad Para mí Esos todos iguales Pero Pues que no me quedaba tiempo ¿No? De darlos Bien Números de la suerte Para mis queridísimos Capricornio Para ya Para estos próximos días El número 44 El 53 El 25 El 11 Y el 21 Estaréis vibrando altísimo Con el 444 1111 Y 333 Miráis esos números Tanto a nivel angelical Como a nivel espiritual Colores Colores que te van a estar dando Buenísima Buenísima Suerte Van a ser El fucsia El rosa fucsia El color blanco Y los tonos amarillos Y anaranjados ¿De acuerdo? Letras de iniciales De nombre o apellidos De tu persona O personas de interés En el amor Estén ya en tu vida O estén a punto de entrar Me dicen letra X Me dicen letra C De Carmen De casa O de Carlos Me dicen I latina La del puntito Me dicen letra V De vida De vivir Y letra R De roto De río O de risa ¿Vale? Hemos llegado al final De vuestro vídeo Amores míos Muchísimas gracias Capricornio Si os ha gustado Yo os invito A que me regaléis Un like Una manita para arriba Y a que lo compartáis Para antes de cerrar el vídeo Yo quiero también compartir Nunca mejor dicho Con todos vosotros Vosotras Recordaros que si En algún momento Del día De la noche De la madrugada De la tarde Del mediodía De la mañana Cuando tú lo desees Estés necesitando De que un buen profesional Te lleve a cabo Una consulta Una consulta estupenda Con profesionalidad Certera o certera Al cien por cien No al mil Y con toda la verdad Total y absoluta Sin engaños Y sin mentiras Y sin cuentos Y sin tapujos Solamente tienes que tomar Tu teléfono en mano Y llamar A cualquiera De los teléfonos Que tienes en la pantalla Si tú estás en un país Que tienes dudas Que no sabes A cuál de esos teléfonos Llamar Como me preguntáis Muchos y muchas Cada día Vía correo electrónico Os indico Que es el teléfono Que está debajo De la bola del mundo En el gráfico El más 34 91 020 99 933 Ese teléfono Es para todo el mundo Para los países Todos los países Del mundo entero Estés donde estés ¿De acuerdo? Dicho esto También tengo que deciros Que tu consulta Cuando llames Los minutos El tiempo de tu consulta Los pones Y los eliges tú Si así lo deseas ¿Vale? También puedes Reservar cita Para tu consulta Con hasta 3 horas De tiempo O pedir Que quieres hablar Con tu vidente Con tu tarotista De tu preferencia ¿De acuerdo? Si tú consideras Que al profesional Cuando estés hablando Te haya consultado Este es el medio De la consulta Si consideras Que necesitas ayuda espiritual O de tipo exotérico Solamente tienes que comentárselo Al profesional Con quien hables Y te ayudará Y te orientará Siempre con la ayuda De la alta magia blanca Que es lo que ellos trabajan No pidas nada negativo Porque se negarán totalmente Mi equipo De grandes profesionales Un equipo extensísimo Puesto que tenemos Turno de noche De mañana y de tarde Los tienes a tu disposición Las 24 horas del día Si, si Las 24 horas del día De lunes a domingo Y los 365 días del año Así que Solamente tienes que Que llamar El llamar es entrar De manera Rápida Inmediata E instantánea Sin demoras De ningún tipo ¿De acuerdo? Os voy a mencionar A un grupo De mi extenso equipo De profesionales Anabel Bien mis amores Como os decía Os había mencionado A Ana B Y ahora continuamos También Bella Bella Así tal cual Como suena África África Mariam Mariam Casandra Ana Gala Gemma Conchi Cati Juan Lucía Cristina Salva Jonathan Jorge Que creo que ya lo he mencionado Bueno pues ya está Seguido muy rápida Vosotros vais Parando el vídeo Mis amores Lo vais dando para atrás Si queréis tomar nota De los nombres De este grupo Magnífico y maravilloso De mis Estupendos Profesionales De mi gente De ese equipo Extenso Y súper maravilloso No es que yo lo diga Es que Las personas Que estáis contactando Con ellos Cada día Me lo decís Y me dais las gracias Gracias a vosotros También por llamar Por confiar en ellos Y en mi Os quiero Capricornio Os envío besitos Luz Y bendiciones Chao